Muchas gracias, muy amable a los que me invitaron, a ustedes por estar presentes, pero tengo tristeza de algo, realmente tengo tristeza, ¿por qué no nos dejaron traer las mascoticas? Nadie me dijo, nosotros en mi casa tenemos la que manda, que es una maltés, eso es, y ella es el centro de mi casa y siempre en mi casa los animales han sido el centro de todos nosotros. Cuando se comenzó a hablar, tú estuviste hablándome de la bancada animal, ¿recuerdas? Cuando se estaba creando, creyeron que era difícil convencerme a mí. Cuando me hicieron la propuesta, yo estaba diciendo que sí, hacía media hora. No admito, no admito que un ser viviente aparentemente racional maltrate a un ser viviente con el argumento de que es irracional. Es que ellos no saben, pero sienten, sienten. Ustedes han visto el llanto de un perrito cuando lo machucan, llora con el mismo dolor que llora un niño, pero el niño hace que toda la familia corra y mira de por qué llora el bebé. Y cuando ese cachorrito llora, ay no, es que está incómodo. Yo lo he visto. Yo quiero a los animales. No sería capaz de darle muerte a un ser humano, pero tampoco, mucho, muchísimo menos a un animalito. No lo haría jamás de los jamás. Y cuando usted hacía una observación, yo pensé que era un chiste, pero es cierto, las excepciones de esa ley dejan sin excepción. Dice, quedan exceptuados los puestos del inciso primero, en los literales A y B, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gaño y los procedimientos solicitados utilizados en estos espectáculos. O sea, todo está exceptuado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué legislaron? Para decir que todo está prohibido y nada está prohibido. Yo no entiendo esto. No entiendo. A mis compañeros legisladores siempre les he dicho, miren, señores, legisle para que el pueblo entienda. Pero a veces, a seres irracionales, con la avenida suya que estuvo allá, es difícil convencerlos de que racionalicen. Yo una vez les dije, miren, es que ustedes no pasan la prueba PISA, y no me entendieron. No es mentira. Ahí están las cintas en el Congreso. Entonces, partan de que ese elemento humano irracional es el que va a juzgar a seres sintientes con el argumento de que, como no son racionales, se les puede maltratar. Yo no acepto tal cosa. A mí, nunca, nunca en mi vida me han gustado las corridas de toros. Me parece fastidioso, me parece miserable. Hace muchos años, yo era juez permanente aquí en Bogotá, y cuando había corridas en febrero, normalmente decomisan boletas, y esas boletas las llevaban al permanente. Lleva un poco de traficantes miserables, que esas boletas que debían ser destruidas, iban y las revendían desde el permanente. Cuando yo estaba de turno, llegaban las boletas y las llenaba de 990 mil buquitos para que nadie las pudiera usar. No entendía cómo un ser humano puede entrar a una corrida de toros. Tampoco soporto el boxeo ni la lucha libre. Nada que sea violencia. Yo quiero el amor, como los hippies. Hagamos el amor y no la guerra. Eso es mucho, ¿o no? No, yo no entiendo realmente. Cuando uno mira cómo legislan allá, y por eso cuando yo vi que faltaban muchas cabezas de lista, y lo entiendo, a ellos no les importan los animales, bastante tienen con tratar de entenderse a sí mismos. El perrito se entiende, pero eso no se entiende. A mí me parece una falta de respeto con ustedes. Son 18 cabezas de lista, ¿cuántos hay acá? Parece que el concepto del estudiante joven no les interesa, no les preocupa. Ellos creen que ustedes todavía son niños de escuelas. Enseñenles que ustedes también votan, que ustedes también tienen derecho a opinar. Yo tengo un nieto que desde los 14 años ando organizando estos foros, y es feliz con eso, y siempre invita aquí a Juanca, que fue el que más me convirtió al animalismo. Y él logró una cosa, convenció a mi nieto de que no probara más la carne. Y Pablito es vegetariano por culpa de... Gracias. Gracias. Gracias.